con las informaciones aquí en Fiebre Deportiva y de inmediato pues vamos a hacer contacto con Junior Matrillé desde Estados Unidos Junior. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Gira, saludos a ti, a Riquelmi, a Carlos, a vos que no he vuelto a saber mucho desde el Campeonato de Pueblo Nuevo. Se está celebrando todavía. A los muchachos, es que a él no le toca celebrar, recuerda, a los que son pegados, a los que no viven y no son de esos sectores, no le toca, porque dime tú, ¿qué puede estar celebrando Jorge, que es de los rieles, que se fue hace más o menos tres semanas, por su caso? Tú sabes que el dominicano es lo que más se junta. No, 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 eso es antes de eso. Pero yo los saludo con mucho cariño y de ninguna manera a todos aquellos fanáticos que están mirando el programa. Solamente, Gira, destacar dos puntos. Vamos también al estadio, ya de nuevo, la serie Filadelfia y el equipo de Nueva York comienza hoy, son tres partidos, y ahí están varios dominicanos, entre ellos, Michael Franco, Jim Segura. Hoy, Juan y Cacho, están colocados en lista de incapacitados, lo que significa que posiblemente no esté aquí. Y el caso de Fernando y Domínguez, que también ha estado presentando problemas de salud. Como tú puedes escucharnos, esto no va a serenata, que la voy a dejar ahí un chico para que se escuye. ¿Cómo? Oye, la bienvenida que le dieron. Claro, aquí en Timoloco también. Ah, es que, Junior, la gente todavía está contenta desde el día de ayer celebrando. Muchos siguen la celebración. Sí, esto parece que están todavía con el tema este del 4 de julio. Por cierto, un día bastante complicado en los Estados Unidos, porque, como te dije anteriormente, mucha gente irresponsable que toma esos días, hace disparos al aire, al igual que allá, no se pasa que aquí, la policía de una vez toma carta en el asunto, y ayer la presaaron 11 personas, en la ciudad de Nueva York. Ay, Dios. Por lo menos eso se reportó. Y a eso no le va a ir bien, porque algunos de ellos, por estar haciendo disparos al aire y otros, o acusados de eso, y otros por los de juegos artificiales, que en Nueva York son prohibidos. En Nueva York, Junkers, se puede hacer, que son contados tan cerca, pero, bueno, el caso de New Jersey, que es totalmente diferente, es el estado de New Jersey. Pero en Nueva York no se puede, no se debe, y aunque gente lo hizo en medio de la calle, como si nada, la policía lo ha preso en algunos casos, y hay 11 personas detenidas. Bueno, destacar que ya lo de juego de estrella. Ya eso está al doblar de la esquina, este fin de semana, es el último fin de semana antes del juego de las estrellas, y eso significa que ya la lista que inclusive fue publicada hace un rato, los latinos que van a estar en el partido de las estrellas, entre ellos, unos 6 dominicanos, y es la mayor cantidad de los hispanos. Ahora, cada vez, y esto hay que poner atención, cada vez hay menos hispanos, menos latinos, en el partido de las estrellas. La gente que está tomando aquí, que es el año pasado, solamente 4 dominicanos. Este año intentamos esa cantidad y tendremos un total de 6. Pero, de todas maneras, creo que podemos ser muchos más, no es algo que nos queda de orgullo. Hay 3 cubanos también, 3 venezolanos, pero dominicanos en la mayor cantidad, pero como quiera, creo que es una cantidad que se les espera el año pasado, por lo cual ahora tenemos que borrar con esos 6 dominicanos. Para la competencia de cuadranculares, este es Gelli, Vladimir Guerrero, John Park Peterson, Alex Bergman, el caso de Tita Alonso, que es mi favorito, Carlos Santana, este es el local, el tipo que va a estar ahí, como representando a la ciudad de Olícola, siempre hay grandes ligas, busca tener uno, para que el público se meta de atrás. George Bell y Ronald Acuña Jr., para que usted sepa, eh, toma los papeles. Y Yelich. Yo primero, pero, de todas maneras. ¿Cuál es tu favorito, Jr.? Pita Alonso, el novato de los men's de Nueva York, que lo vi practicando hace 3, 2 días, lo vi practicando antes del VT del equipo, y te puedo garantizar, el equipo tiene mucha fuerza. Para muchos, el favorito va a ser Richard Gill, por la cantidad de valores, pero hay que ponerle atención a Pita Alonso, a John Peterson, que son tipos que le van muy fuerte a la bola. Inclusive, perdóname, Acuña Jr., que ya son jóvenes, que se van a meter de cabeza, tratando de conseguir este premio, que dieron incentivo también, es un buen dinero. Muchas veces, el dinero que ellos ganan en la temporada con David Mil Guerrero, que es un novato, que va a ganar 450 mil dólares, nada más. Es menos dinero que en el que se resulta ganador del concurso, que en esta ocasión, por primera vez, se le ha puesto un millón de dólares. Wow. Un buen billete para estos muchachos, o para cualquiera. Pita Alonso, también está ganando salario mínimo, y ya tiene 28 honrones en lo que va a ver la temporada, siendo novato, y estableciendo nueva marca, hace el volo de estrella para el equipo de los men's de Nueva York. En el caso de los men's, nosotros vamos para aquí en la mañana, queremos ir temprano porque acomodarnos a la ciudad, estar presente en el juego de futuras estrellas, y luego de eso, entonces estar en el partido, en la cobertura de Nueva York en el partido de estrellas. Eran unos cuatro noches, los lunes y martes, porque ya el miércoles regresamos, hasta siempre, que así yo como quien le estaba a la ciudad de Nueva York. Estuve en comunicación con una joven de la romana. Ella está en disposición de, se llama para Cribran, de hecho, pero que está en Cribran, donde ellos, junto a una, ella junto a un joven, también tiene la intención de cubrir este resto, que me parece que es su primera experiencia a nivel de grandes vidas, y clase de experiencia, no hace el volo de estrella. Se convirtió con nosotros, buscando un poquito de ayuda, ya que nosotros tenemos un poco más de experiencia en este tipo de eventos, y lo más bonito, lo más grande, importante, es que dominicanos estén haciendo un esfuerzo para estar en este partido, para cubrir para sus respectivas ciudades, en este caso nosotros, para San Francisco, para la ciudad, para el país completo, pero ya el periódico hoy nos ha pedido unos trabajos especiales que esperamos cumplirlos. Pero de todas maneras, lo más interesante es felicitar a esta joven, que es una, creo que fue madrina de los toros, la joven. Ella es apellido de Peña. Nicole. 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 Nicole de Peña. Nicole de Peña. Ella está, ya llegó a fluido a la noche, con muchísimo gusto, cuando yo explico con quien está, la vamos a estar apoyándole a lo que podamos, pero vamos a ver cuántos más dominicanos se acercan a este partido y nosotros podemos conversar con ellos inclusive, porque no hay nada fácil, mira. En la mayoría de los casos, nosotros tenemos que cubrir todos los casos, hacer algunas ofertas de publicidad que no es tan poco fácil, y para poder llevarle las incidencias a cada uno de los dominicanos, que nos siguen a través de los diferentes medios, en este caso nosotros, televisión, radio, las páginas de internet, las redes sociales. Hay muchísimas cosas que la gente no sabe, lo que significa para nosotros cubrir económicamente estos eventos. Bueno, pues en regreso el domingo, Germán, una victoria sobre los metros, cinco por una, ese mismo día, Giorgio y familia regresaba y podía conseguir dos conches en una estrada que para mí está teniendo su mejor salida, su mejor presentación, 29 juegos, porque él ha tenido muchos problemas, justo desde que su efectividad está en 7.53. Eso es muy alto para un lanzador que es el único dominicano con 50 juegos salvados o más en una temporada. Giorgio y familia lo logró en el 2016, en el 2016. Y entonces este año está relegado a ser el preparador de mesa cuando esté saludable y en buenas condiciones, porque Edwin Díaz es el hombre que se encarga de los salvamentos en el equipo de los men. Tampoco le ha ido muy bien, estuvo salvando el año pasado una cantidad muy cerca de los 50 y ahora, que tiene cerca de 20, no es ni a sombra el héroe en día que se esperaba. Robinson ganó mejorando, aunque ese partido, para ser exacto, ese partido que fue el último para ellos, se fue blanco en cuatro turnos y volvió su promedio a menos de 2.40, 2.39 para ser exacto. Para hoy, el partido de Memphis Fields, que tiene a Vince Velasquez, un gran lanzador del derecho del equipo, y por el otro lado el saiyon de la liga nacional. Jake Cottenberg, que tiene marca negativa, de 4 en 7, con efectividad de 3.32. Ni la sombra de lo que fue el año pasado, que este hombre no ha permitido dos carreras en una cantidad de partidos consecutivos extravagantemente alta, pero este hombre va para el Juego de Estrellas, este hombre va para allá. Al igual que va Vita Loxo, ellos son los dos representantes del Juego de Nueva York. Y ayer se dio a conocer que habrá un cuarto integrante de los Yankees que va al Juego, y se trata de Glader Tones, el segundo base de la franquicia. O sea que, y comenzamos brevemente con el cacho, Daddy San, y me decíamos que cuando estuviéramos en el Juego de Estrellas, nos gustaría un momentito para conversar con el país y ojalá poder hacerlo en vivo el próximo lunes o martes, que es el día de la competencia de Jorrones y el día del Juego de Estrellas. Quiero darle las gracias a Trento Panam, agradecer a Cercelta por su puesto, por supuesto que atienda la suerte de Máster Pollo a Negrín Motos, tanto el señor Negrín que también nos ha apoyado y el Triángulo, el Triángulo Lico de Estrellas. Si tienen alguna pregunta en este momento, porque ya estamos frente al estado prácticamente y vamos a dejar de ustedes todas en seguir el guión que tienen del programa. Está bien, pues muchas gracias Junior, estaremos entonces contactándote el próximo lunes, que te vaya muy bien en esta cobertura del fin de semana y feliz resto de la tarde. Bueno, hoy no puedo mentirte, hoy vengo con los planes de realizar una entrevista para el periódico nada más, salvo donde no voy a utilizar las cámaras, de hecho, y el presidente que no viene hoy, vengo a hacer una conversación breve con Michael Franco con relación a lo que ha sido, lo difícil que ha sido en estos últimos dos meses, temporada y sus planes para la segunda mitad, y algo con Gin Segura, pero para el periódico y nuestros medios digitales, además de la página web, porque no vamos a auditar la cámara, pero de igual manera ya para la semana próxima tendremos mucho material. Si Dios lo permite, con el guión de estrellas, si los dominicanos se van para allá, se llegan todos los gigantes del Silano. Junior, te manda saludos a tu amigo Gerald, que está aquí en el canal. No, él es fan de Hansen. ahora después que Hans está vaciando después que Hans está vaciando 300 y pico él es el padre de todo el mundo, cualquiera es fanático cualquiera es fanático el sellero no es fácil un abrazo gracias igual feliz resto de la tarde bueno ahí estuvo Junior Matrigel el freitero